¿Se van a cantar un sonido? Sí. ¡Hola! Estamos aquí en Arriaga. Entonces viajamos a Mexicali. De Mexicali a Los Ángeles, que es la Sába. ¿Y vos, Juan? ¿Qué querés allá? Si te digo, no se cumple, man. Ya no quiero viajar, ya con ese indio. ¿Cómo canapsa está en los cabalcón? Nos vamos a ir los tres, ¿entendiste verdad? Los tres. Hoy, ¿cómo? 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 Hoy. Hoy. ¿Cómo? ¿Sé? Hoy, ¿sé? Ojos. ¿Iban a hacerse ricos en Estados Unidos? Ya no llegaron. Vamos. ¿Vos, Juan? ¿Y ahora para dónde? Cada uno de ustedes me va a dar el número de una persona de Estados Unidos. Si cooperan, salen vivos. ¿Vos, Juan? ¿Vos, Juan? ¿Vos, Juan? Siento como si tuviera un zoológico en mi estómago. De la emoción que vamos a ir al otro lado. Como si un montón de animales estuvieran corriendo por todo mi cuerpo. Todo va a salir bien. Y vamos a llegar hasta donde queremos.